Sin levantar el lápiz, conecta los nueve puntos con cuatro segmentos de línea recta. Si aún no ha intentado hacer esto, espero que pause el video y lo pruebe. Si ya lo intentó y tuvo algunos problemas, una pista sería dibujar el primer segmento de línea más allá de los nueve puntos. Echemos un vistazo a la solución. Comenzando en cualquiera de los cuatro puntos de esquina, digamos aquí, el segmento de la primera línea estaría a la derecha extendido más allá de los nueve puntos. Entonces, el segundo segmento de línea vendría en ángulo e intersecaría estos dos puntos aquí. Y nuevamente se extenderá más allá de los nueve puntos hasta aquí. Entonces, el segmento de la tercera línea va a estar recto cruzando estos tres puntos. Y el segmento final y la cuarta línea van a estar en diagonal hasta aquí. Observe cómo ahora hemos conectado los nueve puntos con cuatro segmentos de línea recta sin levantar el lápiz. Nuevamente comenzamos en este punto de la esquina aquí, fuimos a la derecha y fuimos más allá de los nueve puntos. Volvió en un ángulo que cruza estos dos puntos. Y nuevamente extendido más allá de los nueve puntos hasta aquí, luego subimos y el segmento final estaba aquí. Conectando los nueve puntos con cuatro segmentos de línea sin levantar el lápiz. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias!